Me imagino que mucho que lo tendréis medio de implementar en vuestros centros. Voy a explicar los primeros pasos para poder implementar el Google Apps para Educación en un centro educativo. Son más bien pasos técnicos y luego Ricardo os contará más la parte didáctica o cómo lo ha aplicado en su centro. Esta presentación, en la cual tenéis varios enlaces, pantallazos, etc., la tenéis colgada en el site que ha creado Ricardo. Creo que la dirección está difundida a través de... bueno, luego la vamos a poner. Bueno, lo primero que quisiera aclarar es el tema del K-12. Me imagino que lo habréis visto en cantidad de sitios de la web 2.0. Y lo que nos va a indicar es a qué centros educativos podemos aplicar Google Apps para Educación. K-12, en contra de lo que mucha gente piensa, no significa que sea para alumnos mayores de 12 años, sino que es el sistema educativo americano que engloba desde el kindergarten que llaman, el jardín de infancia, hasta el 12º grado americano, que correspondería a nuestro segundo de bachillerato, 17, 18, 19 años. Por lo tanto, las Google Apps para Educación se pueden pedir desde los 4 años hasta los 19. O sea, estamos dentro de la legalidad, tanto los centros de primaria como de secundaria, incluso estarían los de infantil. Bueno, el primer paso que tenemos que dar es tener un dominio. Esto lo podemos hacer de dos formas, o comprárselo directamente a Google o a una empresa de registro de dominios. Si lo compramos a Google, tiene sus ventajas, como es que el dominio está totalmente configurado para usarlo con Google Apps para Educación y la versión libre de Google Apps, pero tiene la desventaja de que tenemos que pagar con tarjeta de crédito. Y esta es una forma de pago que los centros educativos no tienen. Por lo tanto, esto tendría un costo aproximado de 10 euros o 10 dólares al año, pero tiene esa desventaja. Entonces, la forma, sé algunos centros que lo que hacen es que uno de los profesores compra el dominio y luego el centro se lo paga a él, con una especie de factura privada o una cosa así. Pero claro, siempre estamos dependiendo de que un profesor particular pague el dominio año tras año. Bueno, esto lo tendríamos que hacer a través de la página web donde se solicita las Google Apps gratuitas, no las de Educación, porque directamente desde las de Educación no da la opción de comprar un dominio. En Educación directamente ya tenemos que poner un dominio de comprar. Sería a través de este formulario, aquí ponemos el nombre que queremos comprar, compramos la disponibilidad, si está libre lo compramos otra tarjeta de crédito y ya lo tendríamos. Digo que en este caso el dominio ya viene configurado para utilizar las Google Apps. Después, para pasar de las Apps gratuitas a la versión educativa, que es la que nos interesa, tiene muchas más funcionalidades, podemos crear cuentas de correo ilimitadas. Esto no pasa con las gratuitas en las que solo se pueden formar 10 cuentas. Aquí el número de cuentas es ilimitado. Tendríamos que hacerlo a través de este formulario. Ahí tenéis la dirección web. En caso de que tengáis las gratuitas ya y queráis pasar, pincháis, reináis el formulario y luego veremos lo que pasa. Si directamente tenemos ya un dominio y queremos asociarlo a unas Google Apps educativas, iríamos a esta web. ¿De acuerdo? Aquí introducimos nuestro dominio, previamente comprado. Una vez que se comprueba que ese dominio ya no está asociado a las Google Apps, tendríamos que rellenar este formulario. Aquí ya nos hacen algunas preguntas sobre el centro educativo, como qué tipo de centro es, si está a 12, si es una organización de lucro y alguna cosilla más. Una vez que rellenamos este formulario, estaríamos registrados a las Google Apps gratuitas, todavía no educativas. Bien, después de este paso tenemos que confirmar que el dominio es de nuestra propiedad. Para ello Google nos da dos caminos. Lógicamente, si el dominio se lo hemos comprado a Google, este paso nos lo evitamos. Ya no tenemos que demostrar que el dominio es nuestro, puesto que Google nos lo ha vendido. Pero si el dominio es ajeno, tendríamos que subir vía FTP un archivo especial que nos daría Google. Es decir, nosotros si tenemos un dominio y ese dominio tiene asociado un espacio web, a ese espacio web se sube un fichero pequeñito y Google comprueba que está subido allí, vía FTP. O crear un registro que se llama CNAME. Esto se crea en la gestión avanzada de las DNS del dominio. Para ello tendríamos que tener la opción de acceder a la gestión avanzada de esas DNS a través de un panel de control del dominio. Esto parece muy complicado, pero Google da instrucciones muy claras de cómo hacerlo. Eso sí, nos tenemos que asegurar que si el dominio que nosotros tenemos comprado, o que vamos a comprar a una empresa externa, tiene opción de acceder a las DNS o no. O lo tenemos que hacer a través de la empresa. Quizá la empresa nos dé un soporte técnico al cual le decimos, oye, nos tienes que subir este fichirito aquí, o nos tienes que cambiar este registro para que Google compruebe que efectivamente el dominio es mío. Después de esto hay otro paso. Es un requerimiento de datos por email. Google nos envía un email de este estilo en el que nos piden una serie de datos, como son el nombre de la escuela, correo de dirección electrónica, el número de teléfono, el nombre del administrador. La página web del centro educativo, eso es muy importante. Al no ser un centro de Estados Unidos, Google se basa mucho en la página web que tiene el centro para concedernos o no la versión educativa. Entonces es muy importante que tengáis una página web, aunque sea mínima, hecha anteriormente a pedir las aves educativas. Y el nombre de la institución de la cual depende. Yo en mi caso di estos nombres, el nombre del instituto, la dirección, teléfono, mi nombre como responsable de ICT, la página web que ya teníamos hecha previamente, y la institución, la Consejería de Educación del Gobierno Vasco. Yo con estos datos, la verdad que a mí me concedieron las aves educativas en ocho días, y entonces tardan mucho más ahora. Ellos dicen que el tiempo medio de concesión son seis semanas, pero yo conozco centros, por ahí tal, que han estado dos meses, incluso tres meses, incluso más. Bueno, una vez que conseguimos que nos concedan las aves educativas, que hemos demostrado la propiedad del dominio, y que hemos demostrado que realmente somos un centro educativo sin ánimo de lucro, si el dominio, vuelvo a repetirlo tarde, si el dominio se lo hemos comprado a Google, todo esto no lo tenemos que hacer, porque ya viene configurado de serie, pero si era un dominio que teníamos anteriormente, o lo hemos comprado a una empresa externa, sí que hay que hacerlo. Esto se vuelve a hacer en la gestión avanzada de DNS, en el panel de control de nuestro dominio. Entonces hay que incluir una serie de registros, los registros MX que se llaman, que son para todos los dominios igual, simplemente aquí habrá que cambiar el número de nuestro dominio, meter estas claves MX102030, y estas secuencias. Con esto configuramos el correo electrónico. Esto es necesario hacerlo, porque si no, el correo no nos funciona, bajo nuestro dominio. Y luego, opcionalmente, se pueden meter otro tipo de registros, se llaman los CNAME, para redireccionar algunas direcciones a cosas más sencillas. Pues ya sabéis que, por ejemplo, la dirección de Google Docs es docs.google.com, y bajo nuestro dominio luego sería barra A, barra A. Entonces, de esta forma, definimos otra dirección para los Google Docs, por ejemplo, de esta forma, que sería docs.rgbh.net. Se simplifica bastante. Pero sí es verdad que tenemos que definir este tipo de registros aquí. Después de esto, tenemos correo configurado, podríamos solicitar más cuentas. Al principio, tenemos concedidas las Google Apps gratuitas, tenemos 10 cuentas, y con las educativas podemos pedir cuentas ilimitadas. Yo, la verdad, que pedí mil cuentas de una tacada, y me las concedieron en un día. No tardaron nada. Y después viene el tema de personalizar el dominio. Una vez que ya tenemos todo concedido, tenemos que empezar a personalizar y a organizar usuarios. Personalizar, ¿qué es? Pues, por ejemplo, este sería, esto que veis aquí, es una vez que tenemos las Google Apps, es el panel de control de administrador. Nosotros accedemos con nuestra cuenta de administración y tenemos este panel con diferentes aportados. Organización de usuarios, grupos, personalización de dominio, informes, herramientas avanzadas, etc. Bueno, una de las cosas es personalizar el dominio, por ejemplo, con un logo, un logo a nuestro centro. Este logo sustituiría al logo de Google en todos los servicios Google, en los Google Docs, en los Calendar, en todas partes. Aparecería nuestra imagen corporativa. Tendríamos también que configurar servicios. ¿Cómo queremos manejar los servicios de Google en nuestra organización? Por ejemplo, Google Docs, documentos. ¿Qué queremos hacer con ellos? ¿Queremos que los alumnos puedan compartir fuera de la organización o no? Que los documentos sean visibles fuera o que solo sean visibles dentro. Esto con cada uno de los servicios. Ya veis aquí, ¿no? Fuera de la organización, opciones para compartir, los usuarios no pueden compartir documentos con personas ajenas de la organización, o sí, son visibles fuera o no. Después tenemos que organizar usuarios. Una vez que tenemos concedidas las cuentas que necesitamos para nuestro centro, tenemos que crearlas. No se crean una a una, sino que se pueden ir subiendo ficheros que se llaman CSV, son como hojas de cálculo con los campos separados por comas. Bueno, eso ya habréis de buenas soluciones. No lo voy a alargar mucho. Se suben todos a la vez y de esta forma es mucho más sencillo. Lo que sí creo que es importante es, una vez que hemos subido los usuarios, organizarlos por unidades organizativas, que se llaman. Ya veis aquí. Aquí tengo administración, otros, no docentes, y dentro de los alumnos los tengo organizados por niveles. De esta forma se simplifica la organización de usuarios tanto al final del curso como al principio del curso, porque hay un momento en el que los alumnos que dejan el centro o bien les borramos las cuentas o les pasamos a un grupo de exalumnos y los que entran en primero de la ESO siguiendo el curso los tenemos que meter como nuevos alumnos. Pero de esta forma sí que se organizan bastante bien. Tiene además otra ventaja y es que al tener unidades organizativas en cada una de ellas podemos definir qué servicios activamos o no. Es decir, nos puede interesar, por ejemplo, activar el chat de Gmail para profesores pero no para alumnos. Esto ya queda la elección de cada uno. Aquí veis que en cada uno de los servicios podemos activar o desactivar. Y eso en cada una de las unidades o subunidades organizativas. También podemos hacer grupos. Esto también es muy importante porque los grupos valen tanto para hacer listas de correo o sea, para hacer mails masivos. Por ejemplo, si nosotros organizamos grupos por departamentos didácticos organizo, por ejemplo, un grupo para el departamento de matemáticas. En ese grupo meto a todos los profesores de ese departamento. Ese grupo tiene una dirección de correo electrónico que en mi caso, por ejemplo, sería matemática.arroba.arrogoreal.chip.net ¿Sí? Entonces, nosotros cuando mandamos un email a esa dirección la reciben todos los miembros del departamento. Esto facilita enormemente la comunicación en el centro. Y a la vez sirven como foros de debate porque todos los mails que se envían a ese grupo quedan registrados tanto los mails principales como las respuestas en forma de hilos de foros de debate. Podemos organizar los calendarios pues para reserva de aulas de recursos o para poner los exámenes de los diferentes niveles. Luego Ricardo me imagino que os comentará algo de esto. También lo llevan a cabo en Uribe Costa. Calendarios compartidos para que todos los profesores accedan al mismo calendario pongan eventos o salidas o excursiones o tal conferencia va a dar mañana o a tal hora. Y a estos calendarios pueden ir asociados los recursos. Esto lo tenemos también en el panel de control de administración. Yo lo tengo así montado. Sé que otros centros no lo tienen así. Tienen diferentes calendarios para cada una de las aulas y cada uno de los recursos. Yo lo que tengo es un solo calendario para todas las aulas y recursos. De tal forma que yo desde el panel de control defino diferentes salas veis aquí informática 1, 2, 3 el profesor va a un único calendario a un único calendario y lo que hace es para observar un aula pincha en uno de los días una de las horas crea el evento pone su nombre y el grupo y en la edición de ese evento le va a salir en una columna lateral que salas están libres. De tal forma que si yo lo que busco es dar una clase en un aula de informática que me da igual de informática 1 que 2 que 3 ese día a esa hora voy a ver cuál de las 3 está libre. Podemos organizar sites también nosotros hemos hecho un site para cambiarnos la web de centro que teníamos que era muy alimentaria la hemos cambiado a un site de Google y de esta forma lo que conseguimos es tener diferentes apartados en esa página web con diferentes permisos de edición pues que se yo por ejemplo la dirección tiene permiso en el apartado noticias para poner determinadas noticias en la portada tenemos un gadget del calendario de eventos la agenda 21 pues puede editar en su apartado y subir determinados contenidos de esta forma lo que se hace es que no solo una persona genere contenidos en la web sino que haya diferentes personas o grupos que vayan alimentando esa web se hace una web mucho más dinámica también tenemos un entrenario de profesores esto es una una cosa que nos está funcionando muy bien aquí esta site solo la pueden ver profesores y la pueden editar determinadas personas la dirección pone aquí informaciones a los profesores pues no sé convocatorias al consejo escolar al claustro no sé pone calendarios de evaluaciones horarios etcétera tenemos aquí el calendario también de eventos colgamos las actas esto se encarga a la secretaria directamente ya no lo tengo que hacer la secretaria directamente sube las actas y las va poniendo ahí de forma que todos los profesores la podemos ver además esto este intranet sale automáticamente en todas las sesiones del profesor esto se puede hacer a través de las directivas del servidor políticas del usuario profesor que le aparezca automáticamente la intranet nada más acceder a Windows y eso lo que pasa le sale y ahí tiene todas las informaciones que puede necesitar como portafolio del alumno podemos definir una plantilla para que el alumno al abrir un site la inyecte en su sitio web pues de esta forma por ejemplo teniendo un apartado de agenda un blog un archivo de documentos y por ejemplo las asignaturas de primero de la ESO de esta forma el alumno lo que va a tener es un sitio de referencia donde poder colgar todos sus trabajos y los profesores también saben donde acudir para ver todos los trabajos que un alumno lleva a cabo no solo durante un curso sino esto puede puede durar toda la vida académica del alumno en el centro de esto también os hablará Ricardo que creo lo tiene más avanzado en el centro suyo por último os he dejado unos enlaces a unas a unas webs interesantes sobre Google Apps una es preguntas frecuentes aquí se resuelven muchas de las dudas que tenemos al implementar las apps una guía completa de cómo empezar a utilizar Google Apps con todo el camino de implementación y el soporte de Google Apps que tengo que decir que es muy muy bueno la verdad es que atiende muy bien muy rápido y con mucha amabilidad oí por ahí hace tiempo que nunca hablas con una persona y no es verdad hay un número de teléfono al que llamas y te atienden estupendamente y te atienden personas las máquinas lo que sí es verdad es que se necesita esto una vez que nos conceden las Google Apps educativas en nuestro panel de control en el apartado de asistencia tenemos dos PIN PIN de cliente y PIN de asistencia si no tenemos esto no nos atienden y esto es un poco un círculo vicioso se ve mucha gente que tenía las Google Apps libre gratuitas le ha costado mucho acceder a los educativos porque no se lo concedían intentaba contactar con los servicios técnicos y al no tener los PIN no le atendían pero claro si no le atendían no tenían las educativas y tampoco tenían los PIN eso sí dejárselo a personas de total confianza porque este PIN sí que puede ser un arma de destrucción masiva con esto podemos eliminar todo lo que habíamos montado el correo más directo para contactar con el soporte de Apps de Google es este insupport.google.com y el teléfono este en este teléfono con ese PIN si es verdad que para acceder a una persona hay que dar el PIN eso es así esto lo dejo en el site o sea te vais a tener toda la información disponible bueno y nada más bueno tampoco no 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 gracias gracias